Lambán no solo ha hablado de logística, también ha hecho un análisis de la situación política aragonesa a las puertas de la que casi con total seguridad Yasmina será su investidura como presidente. Sí, hacía muchos días que no lo escuchábamos y hoy aquí desde Barcelona Javier Lambán se ha mostrado convencido de que ese acuerdo va a llegar más pronto que tarde. Dice sentirse satisfecho con el rumbo de las negociaciones con los grupos de la izquierda, recordamos que esas conversaciones se están produciendo con Podemos, con Chunta y con Izquierda Unida aunque dice que quiere mantener la discreción llevada hasta ahora. Les ha pedido responsabilidad, tampoco ha querido desvelar otra incógnita y es la fecha de esa posible investidura aunque dice que le gustaría que se produjera antes de agosto. Hoy aquí Javier Lambán también ha hablado sobre Ciudadanos, ha reiterado que esta formación se ha auto excluido de las negociaciones porque dice que literalmente le dieron con la puerta en las narices. Desde hace 20 días no escuchábamos a Javier Lambán hablar de cómo fluyen los pactos para ser investido presidente de Aragón. Hoy reconoce que todos los partidos mantienen el contacto y dice estar satisfecho porque reina la discreción y no el uso partidista de las negociaciones. Ese gesto del par le honra como partido, lo sitúa realmente en el centro y nos pone a la izquierda en la tesitura de estar a la altura de las circunstancias y de ser responsables. Sería inimaginable para mí que las fuerzas políticas de la izquierda no estuvieran a la altura de las circunstancias y echaran por tierra esta expectativa que se ha generado en este gobierno moderado. Confía en encontrar los 34 votos necesarios para revalidar su sillón en el Pignatelli sin agotar los plazos. Y respecto a Ciudadanos insiste en que fueron ellos los que se descartaron de un pacto. En la invitación a confluir en la centralidad que yo hice desde el día mismo siguiente a las elecciones me dio con la puerta en las narices, lo puedo decir con toda claridad. Pero no desde Aragón sino desde Madrid porque Ciudadanos es un partido que lo decide todo, absolutamente todo en Madrid. Un no a su gobierno que llegó a Segura unos días antes de que se constituyeran las Cortes de Aragón. Desde el programa Buenos Días Aragón, Daniel Pérez Calvo ha asegurado que a día de hoy Ciudadanos mantiene la puerta cerrada a negociar con el Partido Socialista en la comunidad. Habían pedido al PSOE de Lambán que se distanciera de Pedro Sánchez, algo que según dice Pérez no ha ocurrido. Daniel Pérez Calvo ha insistido en que Ciudadanos no se ha negado a sentarse con el PSOE de Lambán sino con el PSOE de Sánchez. En el caso de Aragón donde sumaban mayoría absoluta con PSOE solo ha habido conversaciones telefónicas. El secretario de Organización de los Socialistas Aragoneses afirmó que ha sido la formación aranja la que se ha auto excluido de una negociación al apostar como única vía a la posibilidad de un gobierno con el Partido Popular. Aunque Pérez cree que ya no hay posibilidad de que llegue ese gesto que pedían al PSOE asegura que en política nada es irreversible. Decir que es irreversible te pone la piel de gallina. Hay que mantener siempre la posibilidad de que haya luz. Pues bueno hay que mantenerla pero previamente tiene que haber un giro radical en la actitud del PSOE por supuesto o cuando menos de este PSOE, del PSOE que representa en Aragón Javier Lambán. Y hace un llamamiento a lo que denomina como sensatez. De quienes todavía tienen en su mano, todavía tienen en su mano el apostar por un pacto de gobierno desde el centro, desde la moderación y desde el liberalismo y no por un pacto de conveniencia basado en supervivencia de interés político o de interés personal. Sobre la salida de algunos dirigentes de su partido por lo que consideran que ha sido un giro a la derecha, Pérez ha defendido que Ciudadanos mantiene la misma estrategia y que nada ha cambiado.